Gracias por seguir con nosotros, esto es Frente a Frente, el tema amerita, lo debemos tener hasta que se dé una reforma migratoria integral. Estamos con el señor Jorge Mario Cabrera y con Salvador Zanabria hablando del tema. ¿Había que hacer una diferencia entre una reforma integral con vía o sin vía a la ciudadanía? Efectivamente y es allí donde está el problema, donde va a estar el reto tanto en el Senado como en la Cámara Baja, pero especialmente en la Cámara Baja. Porque algunos dicen que cómo es posible darle la ciudadanía a todos estos que quebrantaron las leyes migratorias y ahí está la diferencia. Nosotros nunca hemos dicho de que el día de mañana se acepte una reforma migratoria y que pasado mañana se le dé la ciudadanía a estos trabajadores inmigrantes que no tienen documentos en este país. Borraron la palabra amnistía. Así es, pero todavía la siguen usando porque saben de que eso hace encender las pasiones de la gente que no sabe la información. Pero volviendo a lo de la ciudadanía, lo que queremos nosotros es una solución permanente y eso significa primero una residencia permanente. Hasta ahora, por ejemplo, después de cinco años de residencia permanente, usted puede aplicar para una ciudadanía. Eso es lo que queremos y a la vez asegurarse de arreglar lo que es el proceso migratorio para el resto de los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes que están esperando en esa línea que jamás ha tenido ni principio ni fin. Y no va a tener principio ni fin porque esto, si se dan las cosas como algunos políticos lo están presentando, lo que le darían a las personas sería como un permiso de permanencia o de trabajo. No tendría, incluso le costaría llegar a lo que es una residencia de la famosa tarjeta verde. Así es. Eso es lo que plantea. Y ese permiso para que llegue a una residencia se va a demorar prácticamente 14 años. En el transcurso de esos 14 años van a deportar a mucha gente porque van a empezar a investigar, a ver, hay unos que no van a calificar, otros que no pueden pagar los taxes y otros que tienen alguna que otro. Pecadillo por ahí. Esa no es amnistía, esa es maldición. Sí. Eso es para asegurarse de que la gente se vaya autodeportando. Exactamente. Eso no es lo que queremos. No es una solución permanente. No es lo que queremos porque todas las personas merecen una segunda oportunidad. Además, lo que hicieron que esto fuera un crimen fueron ellos. Porque antiguamente tú podías venir a este país y arreglar de alguna u otra forma. Alguien firmó, no sé si te acuerdas, fue Bill Clinton, el que firmó la ley que de ahí pasaron a ser criminales y nadie podía arreglar sus papeles aquí. De ahí comenzó la pesadilla. Pero hoy el presidente Obama ha dispuesto de manera administrativa el perdonarle a alguna gente esta situación y a partir de este mes de marzo hay una nueva ordenanza, digamos, en la ley de migración en donde la gente puede tramitar un perdón y eso le da derecho a un viaje permisible de regreso a su país, reentrar a Estados Unidos para poder hacer el ajuste. Por lo general, y ahí viene la ironía. Hay una cosa que no entiendo yo. ¿Ese perdón lo puede pedir una persona que está indocumentada? Es para personas que están en el proceso de una petición familiar. Y es que aquí quiero apuntar lo ridículo, lo ridículo, porque es lo ridículo del argumento de aquellos políticos que quieren robar cámara y levantar perfil, atropellando los derechos de más de 13 millones de inmigrantes en este país. Si la mayoría de esas familias, quizás el 90%, tiene hijos menores nacidos en Estados Unidos. O sea que al cumplir los 18 años, esos hijos e hijas tienen el derecho, como ciudadanos, 21 años, el derecho de solicitar a sus padres de familia para emigrarlos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Cuando es un simple argumento político para llevar agua a su molino en el poder de su partido, especialmente los republicanos y algunos demócratas en Estados conservadores. Pero la verdad es que la demografía, traducida a la política en Estados Unidos, en los próximos 25, 30, 40 años, no les dan los números a estos señores. ¿De qué están hablando? Efectivamente. ¿A qué le pueden tener, a qué pueden temer los republicanos en este caso? Porque sabemos que son los que más están poniendo las piedras en el camino. ¿A qué le pueden temer ellos? Desgraciadamente, el partido republicano ha fallado en conectarse con los valores del latinoamericano o del inmigrante en general, vaya, no solo con los latinos, aunque sí tenemos valores comunes. Pero, desafortunadamente, esta retórica anti-inmigrante de los últimos 12 años ha sido tan dañina a la percepción del latino acerca del inmigrante que ahora nadie quiere ser republicano, al menos que no veamos un cambio verdaderamente serio en el partido republicano. Lo que pasa es que en la política, como se van siguiendo y cocinando las ideologías, los perjudicados son unas personas que ni siquiera tienen derecho a soñar, porque no pueden pensar que mañana van a estar juntos, porque no saben si van a comprar y ya no regresan. Y por el otro lado, los demócratas también han utilizado esta situación que de por sí ya es caótica, la del republicano no conectándose con el inmigrante, para no hacer nada tampoco. Allí ha faltado valor, ha faltado pantalones. Aquí cobra importancia lo que ustedes dos vienen proponiendo y diciendo que hay que moverse, hay que salir a la calle, lo de las cacerolas que estabas hablando, esto hay que hacer algo. ¿Tienen en mente más movimientos, más manifestaciones? Sí, no solamente en las calles, como dijo Salvador, sino también, él lo repitió, tenemos que ir frente a frente a los legisladores, mostrar nuestra cara mixta. Hay una mamá de familia que va esta próxima semana, tiene dos hijos ciudadanos, un hijo que pasó por la acción diferida y ella que es indocumentada, pero tiene aquí 17 años. Va otra mujer también que tiene aquí 19 años y a no ser porque fue violada y golpeada y ahora tiene una visa U, esa mujer estaría todavía indocumentada. Ahora hay otra cosa, aquí hay una injusticia inmensa, que las personas que trabajan y pagan impuestos y son indocumentados, si los llegan a deportar y trabajaron 15 años, ese dinero no se lo da, se pierde. ¿Cómo puede ser posible una cosa por el estilo, si es su plata? Bueno, es una realidad y lo mismo si no te haces ciudadano y llegas a la edad de retiro y te quedas solo con la residencia y te vas de regreso a vivir a tu nación de origen, también hay unos impedimentos legales para recibir el cheque de retiro del Seguro Social. Esto es muy importante y especialmente es muy importante porque el diablo está en los detalles. Si saliera como resultado de la reforma una visa de trabajadores temporales, es muy importante llevar esta batalla de los derechos laborales y de los derechos de retiro a ambos lados de la frontera porque no sabemos qué es lo que van a negociar los gobiernos, de donde van a provenir estos trabajadores. Y no van a estar cubiertos por leyes internacionales laborales ni de las de Estados Unidos. Entonces hay que poner mucho, mucho seso, mucha atención a estos detalles. Es una injusticia, por donde usted quiera verlo, es una injusticia para muchas personas que no tuvieron otro recurso que buscar una nueva vida. Regresamos muy pronto. No se vayan.